La garantía del agua para miles de leoneses estará al alcance de una tarjeta. Ante la problemática del estrés hídrico en la región, Zapal prepara la instalación de 42 tomas públicas automatizadas que racionarán el vitalíquido en las colonias y asentamientos irregulares del municipio. Se pretende entregar una tarjeta por familia, por casa, para que ellos estén suministrando agua de acuerdo a lo que traemos nosotros más o menos de consumo diario por persona. Entonces, estas tarjetas van a contar ellos con estas mismas, llegan a la toma, tienen un lector, ya ahorita estamos en el proceso de si va a ser nada más lector así o de insertar, y se estaría suministrando el volumen que es el que tenemos nosotros midos por persona nada más. Estas máquinas suministrarán 20 litros en cada carga y un máximo de 200 litros al día. Cuando se llegue a este tope máximo, la tarjeta se quedará sin saldo y será recargada automáticamente por el sistema de Zapal al siguiente día. Este servicio se realizará de manera gratuita a los habitantes de estas zonas. A través del mantenimiento de las tomas convencionales, el sistema de agua potable y alcantarillado de León se percató de la urgencia de controlar el consumo del agua y evitar su desperdicio. No quiero generalizar que en todas las tomas públicas suceda, pero en la mayoría sí nos encontramos en los recorridos. Zapal da mantenimiento a estas tomas públicas que ya existen. Entonces en esos recorridos nos encontramos con que hay mangueras conectadas que van desde la toma pública hasta la casa de las personas. Entonces estamos hablando que son mangueras que pueden estar picadas y sí les está dando el servicio, pero tú vas y está el tiradero del agua en la calle y de cierta manera se apoderan del uso del agua. Entonces no hay esa facilidad de que llegue otra persona y están todas las mangueras conectadas y no hay donde cargue yo una cubeta o un bote de agua. Actualmente el organismo afina detalles con la Comisión Federal de Electricidad para conocer cuáles son las regiones que cuentan con infraestructura eléctrica para la instalación de estas tomas. Asimismo, de la mano con el Instituto Municipal de Vivienda se estudia la colocación de las máquinas en la zona sur, oriente y poniente de León. Con imágenes de Gustavo Lara, Renata Quintana, TV4 Noticias.